¿Qué pasa si tiene que comprar un diario? Señora, disculpe, una sola preguntita. Si tiene que comprar un diario, ¿qué día lo compra? Clarín, ¿habitualmente por costumbre o porque le cree más que al resto? ¿Cuál va a comprar? ¿El popular lo compra siempre, todos los días? No. Crónica. ¿Crónica, lo compra siempre? ¿Le cree al periodismo o le cree cada vez menos? No. No mucho. ¿Cómo va el periodismo? ¿No le cree? Más o menos. No encuentro a la persona justa que hable lo que tiene que decir. ¿Se le pregunto al periodista que más le gusta, al que más le cree? No, ninguno. ¿Ningún periodista? No. 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 Depende del canal donde tú trabajas. No. Muy grande. No. No, no, no. 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 Clarín. Clarín. ¿Al Clarín del 86 le cree igual que el de hoy? También. ¿Internet lee el diario o no se nota? Sí, sí. ¿Ah, también? Todo. Para leerlo no lo leo. O sea, mueve el diario de papel cuando nosotros no... Porque tengo dos perritas y más en adentro. Entonces, una vez que lo leo, lo miro, lo dejo para que insusione el papel. Qué bien. ¿La reta va a ser presidente? Ojalá. Ojalá. Ya sé el periodista que le gusta el tazo. Y ya sé que le gusta la nata. Irvitre. Intenta. Lo que pasa es que dicen lo que quieren cuando hay gente que no entiende tan bien. Le voy a decir, esta es alguna. Tengo re clara. Y si yo, para que usted me demuestre un esfuerzo, pongo cinco minutos a Víctor Hugo Maravélez, ¿se lo escucha? No, ni lo quiero ver. Chao, señora. No lo quiero ni ver. ¡No! Ningún periodista aún no tiene que ver. Yo lo que pienso es que hay gente que dice, si yo no tengo un cambio. O sea, ¿cómo lo venís acá? Yo. Totalmente. ¿No? El año anterior estábamos mejor. Hablemos periodismo. O sea, la culpa es del periodismo que te... Ah, no. Y le hago una cosotita. Porque usted dice viejita. ¿Le cree igual que antes al periodismo o le cree cada vez menos? ¿Qué va a ser? Porque es lo que tenemos. Pero ojalá que nos unamos todos argentinos para mí. ¡Suscríbete al canal! Adiós.